Hola bichajos, os presento a Yonis y Dedos, ahora os explicaré por qué se llama así. Este colorín lo tenía un vecino que me llamó, que quería deshacerse de todos los pájaros que tenía, un hombre que es ya mayor, y le pregunté que qué pájaros tenía, me dijo tengo colorines, así que me llegué a su casa diciéndole que me los quedaba todos y cuando fui tenía todos canarios menos este colorín, un colorín que no sé qué le había pasado, que tenía los dedos de las patas cortadas. Estaba sangrando mucho, me dijo se va a morir seguramente, digo no déjamelo que me lo llevo. Lo he curado, ya está bien y ahora la vamos a poner en libertad. Como veis esta es la pata que tiene los dedos cortados, lo podéis ver aquí perfectamente, ya no sangra, ya está perfectamente cicatrizado, está perfectamente bien y aunque le faltan los dedos, él se apoya perfectamente en los barrotes y en todos lados para comer y hacer su vida normal. Así que no creo que tenga problemas de sobrevivir. E incluso que pueda parearse perfectamente. El protocolo a seguir para su liberación, bueno pues ponerle comida por la zona alrededor, le pongo al piste, le pongo mixtura de semillas, aparte de que aquí en el huerto hay otros jilqueros por la zona, también puede comer de los frutales, de cardos que hay aquí sembrados y un montón de cosas. No le va a faltar comida y tampoco le va a faltar agua. También tiene acoplado aquí un nido de madera, no creo que se meta, pero bueno, si da la casualidad se puede meter dentro. Y también lo que voy a hacer es dejarle un rato aquí en la jaula para que cante y atraiga a otros jilqueros de la zona, que haga de reclamo. Bueno pues ya ha pasado un tiempo, le he abierto la jaula y estoy aquí esperando que salga, pero el pajarillo pues hace el apago de salir y se vuelve para adentro. El pobre llevará tanto tiempo en jaula que no conoce lo que hay fuera. Es una pena, pero a partir de hoy ya va a vivir libre, va a vivir en libertad y a ver si sale por su propio pie. Vamos chiquitín, que estás a un paso de la libertad. Venga, sal de la jaula. El pobrecillo mira para todos lados, se nota que lo que ve le gusta, la naturaleza, los árboles, el campo, se nota que le está gustando lo que ve, pero está como desorientado. Bueno, como no sale, lo voy a liberar yo y ya está chiquitín. Te ha ganado la libertad, vive libre y sé feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tienes un animal y quieres saber cómo cuidarlo, entonces presta atención a lo que te estoy contando. Pon en el buscador estas dos palabras, criadero, quimbi. El tío sí que sabe de lo que habla, el tío es un fiera, ya me he visto varios vídeos y no los hace cualquiera. Él te explica, te argumenta, te da buenos consejos, lo mismo te habla de peces, de ballenas o conejas.